Decirle a la ciudadanía de Santiago Pasquiaro que el día de ayer estuvimos en la ciudad de Durango acompañando al señor presidente municipal, estuvimos presentes el síndico y algunos regidores integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento y entre algunos asuntos que tratamos ahí en la ciudad de Durango fue una cita que concertamos con la fiscal en el estado para comentarle, primeramente felicitarla por su designación como fiscal, desearle lo mejor y también externarle algunas inquietudes que hemos recibido por parte de la ciudadanía entre ellas la llegada de nuevos agentes que están aquí, que son los agentes de la DID y en el cual ese grupo al parecer ha actuado arbitrariamente en contra de algunos ciudadanos. Entonces le hicimos saber que aplaudíamos el hecho de que se estuviera combatiendo la delincuencia incluso ejecutando algunas órdenes de aprehensión que estaban rezagadas, pero que esto no fuera motivo para violar las garantías individuales de los ciudadanos de este municipio, a lo cual la fiscal amablemente se comprometió a ponerle atención y verdadero énfasis en lo que es el respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos. Entonces pues estamos a la espera y confiamos en que verdaderamente este grupo que se acaba de integrar aquí en el municipio, el grupo de agentes ministeriales verdaderamente protejan a la ciudadanía y no vulneren sus derechos con el pretexto de que andan combatiendo la delincuencia.